No se da cuenta, aunque está mal perfilado, está mal perfilado, llega Viral, pega un salto descomunal, así, Miguel, perdón. No, yo, me parece que con el reclamo, Oribe no le terminó ni de llegar a la zona cuando ya se hace el cobro, ¿no? No sé si por ejemplo hay dentro del reclamo. Si es así, no pon a alguien en la pelota cercano, o sea, hay cosas que no le puede reclamar. Oribe, pero el salto es descomunal.